Bueno, estamos aquí con un gran deportista tandilense, él que siempre lo apoyamos y ahora este domingo ha tenido una destacadísima actuación en la Terma Aventure Race. ¿Cómo estás Matías Urrutia? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias nuevamente por invitarme al programa. ¿Sabes que se te nota la cara de felicidad? Sí, la verdad que debe ser por la carrera. Claro, bueno, contanos qué sucedió este domingo en una carrera de aventura de las más importantes. Sí, es una de las carreras como más emblemáticas de la ciudad, creo que fue el 18 o 19 años que se viene haciendo. Antes tenía el nombre de Merre, la verdad que la Terma Aventure Race, ya ahora se está haciendo más conocida como Terma, por ahí algunos no la ubicaban. Cuando le decís Merre... Le decís la Merre, la Merre. Es más, algunos todavía le siguen llamando Merre. ¿Y que vinieron? ¿Cuándo? Y vinieron entre... Se habla de un poquito menos 3.000, algunos hablan de un poco más de 3.000, pero bueno, más o menos alrededor de 3.000 personas. Y convoca gente de todas partes de la Argentina y de otros lugares también. Sí, sí, viene gente, viene mucha gente de afuera. Bueno, no sé la cantidad que corren acá en Tandil, pero por ahí capaz que son 300 personas de Tandil y el resto son todas de afuera. Bueno, Matías salió primero en su categoría y tercero en la general. Sí, la verdad que sí. Se planteó una carrera muy progresiva, ya que los primeros 15 kilómetros te permite correr mucho. ¿Porque de dónde? Se larga del parque, que ya se larga subiendo el parque hasta el castillo, pero luego son 15 kilómetros que te permite más o menos correr. Como que te ahoga de golpe y después... Sí, entonces si no controlás eso, cuando llegás a la sierra, la pagás muy caro. Y pasa por el Sentinela, los Pioneros, luego va para el lado de Amaiqué, que ahí es donde empieza la carrera, que quedan 12 kilómetros ahí. Y muchos ya empiezan a caminar, entonces mi táctica era llegar muy bien hasta ese momento. Tanto iba entre los primeros 12 o 14 en la general, y ya faltando 4 o 5 kilómetros, ahí recién agarré el tercer puesto. Tengo que decir, junto con mi alumno Ariel Ott, que hoy no pudo venir, estaba invitado, pero... Ah, muy bien. Llegamos juntos y no quisimos definirla al final, porque corrimos toda la carrera juntos. Así que bueno, el chip me marcó menos de medio segundo, así que por eso me pusieron a mi tercero, pero en realidad salimos terceros los dos. Qué buen gesto eso, de decirlo. Es un amigo y alumno mío, así que bueno, orgulloso también de que llegue, no solamente por ser mi amigo, sino también es mi alumno. Y a dos minutos otro alumno más, que es Marquito Sweet, que viene haciendo... La verdad ya el año pasado hizo un buen papel, y bueno, este año esperamos mucho más de él, que tiene mucho para... Claro, viste que muchos arrancan como ahí con todo, y ahí es donde se ahogan, se quedan sin piernas, sin aire, sin nada. Y sí, porque bueno, como decías, hasta ahí vamos 15 kilómetros, después viene la parte de Maiqué, de La Blanca, Ánimas, que son los picos por ahí más altos de Tandil, que bueno, esta es la única carrera que pasa por esos cerros, o por las sierras, así que bueno, si no llegas bien a esa parte, la vas a pasar muy mal. La vas a pasar mal. Muy mal. ¿Qué cantidad de kilómetros son? Son 27, bueno, este se promociona como 27 kilómetros, pero fueron casi 28, 27, 900 me marcó a mí. Claro, y en tres sierras. En tres sierras. Es lo mismo que correr. Sí, 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 te lleva dos horas, nosotros bueno, dos horas diez tardamos. Es muy exigente. Es muy exigente. ¿Cómo te venís preparando para esta carrera puntual? ¿Cómo te preparaste? Para esta carrera, bueno, arrancamos la pretemporada ya en enero, que hicimos todo un bloque de fuerza. Bueno, porque hay que tener fuerza para eso. Sí, ahí trabajamos mucho en gimnasio, bueno, en la semana hicimos mucho trabajo de cuesta, de pasadas largas. Los fines de semana nos metemos muchísimo a la sierra, de dos a tres horas todos los sábados, algunos domingos también, para recuperar algún entrenamiento. ¿Cómo se meten entrenamiento? Y nosotros entrenamos seis veces a la semana, a veces doble turno con la parte de gimnasio, dos horas, dos horas y media. Espero que este año haya habido premios. Y los premios, bueno, vamos a ver. Por alguna vez recuerdo haberte hecho una nota en el mismo lugar que estamos acá, habías ganado y muchas gracias. Sí, sí, los premios por ahí no son muy lindos, o no hay más que una medalla, pero bueno, hay otras carreras que te dan muy buenos premios. Esta por ahí no es el caso. Claro, porque digamos una carrera que viene mucha gente, es cara, y bueno, el orgullo tiene todo un límite, porque ustedes son muchos días, muchas horas de entrenamiento. Sí, 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 tal cual. Eso debería, no sé quién da la autorización, pero deberían exigir que se paguen más premios. Sí, o bueno, por ahí uno toma la decisión de no correrlas. Cuando se promocionan, yo como profe por ahí le trato de inculcar a mis alumnos, decir, bueno, ya sabemos que esta carrera nos van a tratar así, tratemos de ir porque está muy buena, porque da buenos premios, da buenos kits, bueno. Y hay otras que... Por el orgullo. Que ya sabemos que la carrera está buena, no dan buenos premios. Y bueno, también a veces los organizadores la hacen con el objetivo de recaudar dinero, es una empresa. Entonces, por ahí, bueno, vos tenés la decisión de correrla o no. A veces sí. Te da por decirle, che, podés poner un poquito más de premio. Mándamelo al organizador, que yo le voy a decir. Pero por otro lado, yo me pongo en lugar del organizador y bueno, si a él le va bien en su... O sea, estamos hablando de que todos los años trae 3.000 personas. Claro, claro. O sea que mucho no se va a esforzar en poner más premios. Porque esta carrera, bueno, te da un gran prestigio, digo, estos puestos que sacaste, primero en tu categoría, tercero en la general, te da un prestigio importante. Sí, sí, yo como premio me quedo con eso. Primero, por haber logrado el tercer puesto en la general, en una carrera emblemática de Tandil, la más dura, una de las más convocantes. Y como segundo premio, que en la categoría de 31 años a 40, subimos los tres de Cumelén, que fue, bueno, Ariel, Marquitos y yo. Y bueno, creo que un premio más grande que eso no hay. Y no, quedó ahí. Contame, Matías, vos preparás a tus alumnos y a vos, ¿quién te prepara? Ellos. Sí, bueno, hace tres años que ya me vengo haciendo, entrené 13 años con Daniel Fiacchetti, que él por ahí fue el que me dio toda la base, desde la pista a la calle, y ya cuando, y los primeros años de aventura. Y ya ahora hace tres años y algo más que me estoy haciendo yo. Que vas perfeccionando tu propia... Sí, me voy autoentrenando y bueno. Está bueno, y hay que tener mucha constancia. Tenés que tener para, yo no quería entrenarme porque tenés que tener mucha conducta, porque el plan de entrenamiento me lo armo yo, entonces un día me puedo castigar, otro día me puedo perdonar, otro día no entreno, pero no, bueno, yo trato de... Bueno, demostrado está que sos, tenés una gran conducta para con vos mismo y eso. Y tenés que, para este deporte, que de mucho esfuerzo tenés que tener conducta. A veces está lloviendo y tenés que salir igual, estás cansado, bueno, el cansancio por ahí a veces es medio relativo. Si estás muy cansado, es mejor quedarte a dormir. Quedás. Pero si tenés un cansancio, ese que querés, ah, estoy cansado, no salgo, no, ahí se tenés que salir igual. Matías, te felicitamos nuevamente porque la verdad, un orgullo para nuestra ciudad. Desde hace muchos años que venís con este gran esfuerzo, trabajando y luchándola. Y bueno, siempre el reconocimiento cuando hay tanto esfuerzo y talento también siempre llega. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente a compartir esto que a mí me suma muchísimo. Y dejáme mandarle un beso grande a Loli, que es mi señora, que siempre me apoya. Ay, le mandamos, claro. Y a Sarita y a Pedrito, que son mis hijitos, que siempre están en la llegada. Ay, qué lindo. No debe haber nada más lindo que llegar y ver a tu mujer y a tu hija. Es lo mejor que hay. Matías Urrutia, ¿eh? Salió primero en su categoría, tercero en la general de esta competencia durísima, Terma Adventure Race. Claudia.